Resulta que se le pasa con ese fin de hacer IKS que luego de aquellos videos alocados de Anaís. Ay, yo la vi en Nueva Chica. Mi querida canta, yo quisiera imitarla, pero con el riesgo de... Sí, y de perder la voz también. Amo su voz, amo su cariño también. Ella vuelve con sus locuras. ¿Cómo así, Alida? En esta noticia que hemos denominado, las locuras de Anaís. Sí, porque recuerda que habían dicho que ella hasta estaba medicada, que la habían internado. El esposo había dicho que no se tomaba los medicamentos y por eso perdía el control constantemente. En ese entonces hace casi un año. Ella era tranquila. Pero ella ahora dejó de cantar y ha subido unos videos un tanto llamativos. Primero hablando con un bacalao, ¿verdad? Molesta con el bacalao. Y luego otro video. Ay, Enrique, no haga eso. Ella ha visitado un bacalao. ¡Ay, calumne! Yo sé que reciente ella salió y tuvo un problema con un señor. ¡Ay, sí, se puede tirar el video! Ah, ok. Vamos a verlo. ¿Cómo así como un bacalao? Estuve peleando con el bacalao. Tírame el video de Anaís como lo intentaron. No, pelearlo por un parqueo. Por un parqueo que se lo dio en U. Ay, la insultó. ¿Qué me acaba de pasar? Estoy yo aquí en la Bergen Line, mi amor, en una calle principal y ocupada como esta. Y hay un viejo, mi amor, en una calle de una sola vía que hizo una derecha. La luz estaba verde para mí. Y él quiso salir de la calle estrecha y hacer una U en esa calle para él coger parqueo. Y yo vine, mi amor, yo estoy viendo que él está haciendo su disparate, pero jamás es para coger parqueo. Pues él salió del carro y empezó a insultarme y a decirme que era el dueño de la Bergen Line. Y yo le dije, ¿usted no es dueño de qué aquí en la tierra? ¿Usted es loco? ¿Dueño de qué? Pues este tipo es loco. Y me dijo, por eso es que son así los dominicanos, qué sé yo, que eduquen si empezó a hablar de mi raza. Y yo le dije, yo no sé de dónde la raza suya tiene que morirse, llame la policía, ratrero, porque usted qué hace haciendo novia. La gente mayor cree que porque son mayores. ¡Mira el coño! Señores, miren, no sean tan jóvenes. Ella simplemente se indignó, primero porque el tipo le insultó a ella, es una mujer. Y segundo, dependiendo de su raza, dependiendo de su raza en tierras extranjeras. Ahora tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Cómo es posible que alguien que tiene una voz tan bella cantando, hablando, tenga una voz tan fea? Esa era cara. O sea, se puede dar esa antigüedad, que cantes como un ángel, pero háblese. En el caso de ahí, esas rabietas, pero insisto, el video de Bacalabá y Superález, luego lo buscamos para que se lo mostremos en la semana. Pero estaba molesta y estaba indignada. No, una héroe. Esto, mira esto, te estoy diciendo. Anaís, mi amor, te esperamos en La Carpa Silquera con tu próximo single. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!